Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Yo, desde que te conocí, supe que eras para mí Que nuestras vidas se unirían para compartir Un mundo de amor, donde nació la ilusión Viendo pasar los años juntos pero Todo cambió, yo me alejé de ti Dejando atrás todo el amor que te di Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando No quedaría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo jamás pude pensar que te fuera a abandonar Ahora me arrepiento y solo intento Recuperar cada latido de amor Que ardía en tu corazón Cada segundo que pasamos juntos Quisiera creer que dices la verdad Y que no estás mintiéndome una vez más Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando No quedaría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Se ve un lugar cerca del corazón Para soñar allí por siempre tú y yo Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando No quedaría por el tiempo de nuevo hacia atrás No quedaría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado No hay lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando No quedaría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te partes jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás ¿Quién es él? Te llevaba de la mano Dime por qué te ha besado ¿Cuánto hace que le des? Hace un mes Que nos vemos a escondidas Pero déjame explicártelo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo por los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname Llévate Todas tus fotografías Ya no quiero recordarte Ni ahora ni después Quédate Quédate Necesito hablar contigo Ese chico es un amigo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo por los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo por los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Todo fue un error Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo por los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo por los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo por los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error Perdóname Quiero hablarte y no sé bien ¿Cómo expresarme para hacerte entender? Que todos mis besos pertenecen solamente a una persona Y esa persona eres tú Al marcharme nunca pensé Que tus caricias Tu cuerpo Toda tu miel Iba a llorar desesperadamente Intento que comprendas La razón por la que me fui No te niego que llorar Apuesto ausencia al asustir Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y aunque te quiero Se acabó Que siento que brindas Estás como otra persona Que llena tu alma Te besas con cariño Y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Las pelos de engaña Mira a mi a la cara Escucha mi corazón Que es anticipada Ahora te dirá que te he amado Todo ocurrió la noche que Llegaste a casa muy tarde Te lo reproché Y todos tus gestos, tus miradas Tus palabras con más rabia Se volvieron contra mí Sé que sigues muy dolida Y te voy a demostrar Que como te estoy queriendo Nunca quise a nadie más Que siento que brindas Estás como otra persona Que llena tu alma Te besas con cariño Y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Los pelos de engaña Mira a mi a la cara Escucha mi corazón Que sin decir palabra Que sin decir palabra Te digo que te amo Pero amor No quiero que lo dudes Si es que por más que intento No puedo creerte Ni que aunque te quiero amor ¡Ros, oh, oh! ¡Rosiendo cilinga! ¡Rosiendo cilinga! ¡Rosiendo cilinga! días te veo pasar y tú disimulando miras hacia atrás, sé que tú me quieres y no lo dirás, solo es un secreto que te guardarás para siempre en tus sueños, encerrado en el recuerdo, para siempre en tus sueños, encerrado en el recuerdo, si vienen tus amigas tú vienes detrás, te pones muy nerviosa, te echas a temblar, me miras de reojo con miedo al pasar, te dicen que me quieres, dices que no es verdad, tu mirada se me clava, tu mirada entra en mi mente, tu mirada se me clava, tu mirada entra en mi mente yo tengo que vestirla de esta manera, que desde atrás toda la vez cuenta, que todavía no la quiero yo, yo quiero estar con ella y tenerla mi vera, amar su cuerpo de tal manera, desde que te conozco no dejo de pensar, sin verte en un minuto ya no puedo estar, poder estar contigo, mi sueño será, poder besar tus labios en la oscuridad, si te quiero, si te siento, si no te tengo, sufro por dentro, si te quiero, si te siento, si no te tengo, sufro por dentro. Yo tengo que vestirla de esta manera, que desde atrás toda la vez cuenta, que todavía no la quiero yo, yo quiero estar con ella y tenerla mi vera, amar su cuerpo de tal manera, que desde atrás toda la vez cuenta, que desde atrás toda la vez cuenta, que todavía no la quiero yo, yo quiero estar con ella y tenerla mi vera, amar su cuerpo de tal manera, no la quiero yo, yo quiero estar con ella y tenerla mi vera, amar su cuerpo de tal manera, no la quiero yo, yo quiero estar con ella y tenerla mi vera, amar su cuerpo de tal manera, que contigo yo sentí, ese amor que tú me has dado, que con él quiero vivir, viviré siempre sufriendo, si tú no estás junto a mí, sentiremos nuestro amor, yo doy mi vida con ti, te esperas con ilusión, tú vivirás junto a mí, Quiero yo tenerte, si no estás conmigo, ven, tristete, lloro en el silencio, quiero verte, tu mirada surta por mi mente. Quiero yo tenerte, si no estás conmigo, ven, tristete, lloro en el silencio, quiero verte, tu mirada surta por mi mente. Quiero yo tenerte, si no estás conmigo, ven, tristete, lloro en el silencio, como una nube, cuando el cielo gris está, si no logro estar contigo, yo no me enamoro más, aunque seas una niña, conmigo tú te vendrás. Escapemos los dos juntos, el amor, el amor no tiene edad. Sentiremos nuestro amor, yo doy mi vida con ti, si no estás conmigo, ven, tristete, lloro en el silencio, quiero verte, tu mirada surta por mi mente. Quiero yo tenerte, si no estás conmigo, ven, tristete, lloro en el silencio, quiero verte, tu mirada surta por mi mente. ¿Qué te pasa, vida mía? Llevas tiempo sin querer hablar, es que no sé. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, si finge es nuestro amor, o es mi imaginación. Tengo miedo a que me olvides, y que no te vea nunca más. Pero, ¿por qué, si yo te quiero a ti, a nadie más que a ti, y no te olvidaré? Inamorado de ti, y solamente de ti, te quiero más que a mi vida, aburrido por ti, y solo estando contigo, soy feliz. Inamorado de ti, y solamente de ti, te quiero más que a mi vida, aburrido por ti, y solo estando contigo, soy feliz. Inamorado de ti, tienes que tranquilizarte, debes confiar un poco en mi, estoy por ti. Inamorado de ti, te quiero con pasión, sin ti no sé vivir, no dudes más, amor. Mi cabeza me equivoca, y mi corazón te quiere a ti, no sé qué hacer, no puedo estar sin ti, y tú me dejarás, te cansarás de mí. Inamorado de ti, y solamente de ti, te quiero más que a mi vida, aburrido por ti, y solo estando contigo, soy feliz. Inamorado de ti, y solamente de ti, te quiero más que a mi vida, aburrido por ti, y solo estando contigo, soy feliz. Inamorado de ti, y solamente de ti, y solo estando contigo, soy feliz. Inamorado de ti, y solamente de ti, y solo estando contigo, soy feliz. Vivirás un mundo de ilusiones, forjarás un mundo de pasiones, de ese amor tú vivirás sufriendo, no hagas nada, no vale el intento. Ella ríe, siempre va volando, tú eres presa, de vivir llorando, ella sabe que sigue sus pasos, que ese orgullo a ti te está matando. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque me quiere y se encariñan, por un amor que te mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Amaré porque te quiere y se encariña, con un amor de mentira, dale tu vida y no le hagas sufrir. Con un simple beso me despertó mi amor Y ahora de repente me dices que no Lleno de tristeza solo quiero estar Mirando tu foto me pongo a llorar Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo será vivir por vivir Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo será vivir por vivir Robaste el cariño de mi corazón Y luego me dejaste no tengo ilusión Quiero estar contigo quiero ser feliz Poder lograr mi sueño estar junto a ti Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo será vivir por vivir Porque te quiero mi vida no te alejes de mi Porque tu sabes que estoy enamorado de ti Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir Porque te quiero mi vida, me aléjate Porque tú sabes que soy enamorado Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir Cuando todo empezó, él te quería a ti Pero en una tarde gris alguien se cruzó Y te robó el amor, tu gran ilusión Ya nada podrás hacer, lo tienes que entender Que es esclavo del amor de otra mujer Con rabia en tu corazón, lloras por él Tú irás, ¿dónde están juntos los dos? Y solo tú te encontrarás, el cielo sin estrellas, nada más Déjalo, tú lo tienes que comparar Igual que una barra de antero Que sabes que es difícil de doblar Si él a ti te dejó, tú tienes que pensar Que tu orgullo vale más que todo su amor Y nunca volverás, cuando estén los dos Quieres hablar con él, para sentir su voz Pero tú vas a encontrar frío su corazón El amor que te dio, ya se terminó Tú irás, ¿dónde están juntos los dos? Y solo tú te encontrarás, el cielo sin estrellas, nada más Déjalo, tú lo tienes que comparar Igual que una barra de antero Que sabes que es difícil de doblar Perdóname, perdóname Perdóname, pero he de hablarte No puedo esperar más tiempo Necesito que me contestes Yo ya te he dicho que te quiero Y tú te lo sigues pensando Parece que tuvieras miedo Cada vez que te pregunto No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Regres en mi inspiración Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes ni que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes ni que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Cada vez que te pregunto No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches así No te marches ahora Pasas por mi lado Y no te puedo acariciar Ojalá supieras la verdad Eres la princesa De mi cuento particular Y sueño que algún día Me dirás